Muy buenas noches, bienvenidos a Live Noven Casa, yo soy Daniel Zabaleta y el día de hoy estamos por iniciar con nuestra sesión en vivo, así que muy atentos, bienvenidos, esperamos que después del susto de la tarde hayan estado todos bien, todos se encuentran muy bien, porque vamos a tener una tarde llena de mucha música, mucho entretenimiento y bueno, a ver cómo están ustedes desde sus casitas, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y vamos a tener hoy a una invitada que hace poquito estuvo con nosotros, se llama Andrea Franz, después viene Sosa Gerasi y próximamente, más adelantito, viene nuestro querido amigo George Juanico, así que bienvenidos a todos por formar parte de Live Noven Casa, esperamos nada más a Andrea para que se conecte y esté con nosotros, así que bienvenidos, cuéntenme cómo les fue con todo eso del sismo, dónde los tomó por sorpresas, se ven desde sus casas y se encuentran bien, desde dónde los sintieron, muy bien, para que estemos todos muy bien. Y iniciamos, recuerden tenemos boletos para Miriam, para aquellos que quieren ver el concepto de sus casas, estamos regalando pasos para Miriam, está en nuestra timeline, así que vayan, comenten, participen, porque los 10 ganadores tendrán un acceso para su concierto en línea. Y vamos con Andrea Franz, así que vamos con todo. Hola Javed, 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 un saludo y un abrazo, Javed. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, bienvenida. ¿Cómo, cómo es tú, estuviste con él? Hola. Vamos a, vamos a checar antes de comenzar, para que no nos pase lo de la vez pasada. Si me escuchas bien, yo, me escuchas bien, yo te escucho bien, tú dime. Sí, sí, te escucho bien. Perfectísimo. ¿Cómo estás, cómo, cómo estás en esa cuarentena? Ya sabemos que veníamos hace tiempo y teníamos pendientes de entrevista de la vez pasada que tenemos un problema de conexión y todo esto, pero cuéntame, ¿cómo han sido tus días en este tiempo que no te hemos visto? Bien, he estado ocupada trabajando en proyectos, preparando los próximos sencillos. Tengo un estreno este viernes, entonces he estado trabajando en ese estreno. Sí, justo sabemos que estrenas nueva canción. Cuéntanos sobre esta. Y hemos visto que has subido posts a redes sociales donde tenemos, creo que ya para un nuevo video, ¿es cierto? Sí, sí, sí. Es un nuevo video que sale este viernes para, la canción se llama Work First, y es un rework. Esta canción ya lo conocen, lo lancé en 2017, pero es una nueva versión que hizo mi músico y mi novio, Andrés Arzate. Y empezamos a, él como tenía una idea para hacer una versión totalmente diferente, y ya llevamos casi dos años tocándolo en vivo, y fue como, pues sí, nos gusta tanto y lo estamos tocando en vivo, hay que sacarlo en Spotify, en todas las plataformas para que ahí existe. Muy bien, muchas felicidades, porque veníamos atrás de hace un par de semanitas de Running Back, ese sencillo que nos muestra mucha música sedentera, que apenas está como, digo, dos, tres semanas que lo escuchamos ya aquí en el metro, porque lo transmitimos esa semana que tuvimos contigo un pendiente. Entonces, qué bueno que nos compartas tu música, no sé si te hicieron llegar videítos, fotos de que estabas pasando en el metro. Sí, vi unos videos que estaban en las pantallas. Muchas gracias por el apoyo, le agradezco mucho. Y dinos, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia que encuentras tú? Digo, sabemos que, este, tu nuevo sencillo ya lo habías tocado anteriormente, pero ¿cuál es la diferencia que va a radicar entre Running Back y tu nuevo sencillo Works? Pues el estilo son muy diferentes, entonces, pues Running Back yo escribí la música, todo el estilo, todo eso son mis gustos de mis influencias. Worse Curse, yo hice la letra, la melodía, y es el mismo track de voz de la canción que salió antes, solo Andrés Arzate hizo su versión de la música. La música es totalmente diferente, es una onda más, un poco funky, R&B, es muy diferente. Entonces, no es algo que yo hubiera escrito, Andrés está en otro nivel que yo, él es buenísimo, y está muy padre, pero sí, el estilo es muy diferente porque yo no hice la música. Ah, muy bien, y sabemos que hace poquito también colaboraste con un, este, en una nueva canción, ¿cierto? Con uno de tus, este, amigos, podríamos decirlo así. Cuéntanos sobre este sencillo, y si más adelante has pensado tú en hacer alguna colaboración con alguien más para tu nueva plataforma, para tus nuevas canciones. Ah, ¿estás hablando de Electro? Sí. ¿O de qué banda? Sí, 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 sí. Ah, sí, la, la canción aquí, sí, me encanta esa rola, yo, yo empecé una disquera con mis amigos, con Andrés Arzate, y se llama Lucerna Records, y es un estudio de grabación, y Electro es uno de nuestras bandas, están firmados con Lucerna Records, y estábamos trabajando en esa rola, y les ayudé con las letras, y un poco con la melodía, y al final les dije, pues si ya les ayudé con eso, invítame a hacer un featuring, y yo canto en la rola, me gusta mucho, y por eso pasó eso, son, son mis amigos, son de Toluca, y son buenísimos, Electro, los tienen que escuchar. Sí, 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 de hecho vimos algunos poseos en sus redes sociales que decían que lo escucharan, porque era un buen y excelente trabajo, entonces vayamos a sus plataformas digitales para escuchar el trabajo que hizo Andrea con estos chicos, así que vayan, 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 vayan. Sí, sí, he pedido a una banda que se llama Estereo Mans, soy muy fan de ello, no sé si los conoces, ¿conoces la, Dutch Manas? Sí. Dutch Manas, pues, se separaron, triste, soy muy fan, pero dos miembros, miembros de esa banda empezaron una nueva banda que se llama Estereo Mans, y estoy trabajando ya les escribí y les dije que soy su fan, super fan que quieren colaborar en una canción y me respondieron que sí, que sí conocen mi proyecto y les gustaría mucho, entonces ando ahorita escribiendo ideas para presentarlos a ver si les gusta Muy bien, entonces próximamente una nueva colaboración de Andrea, así que muy atentos porque ya saben que su música a nosotros nos fascina y nos encanta, esperemos que ustedes compartan esa misma idea porque a nosotros nos encanta y cuéntanos en qué momento va a salir sabemos que es en estos días pero la hora exacta en donde podemos meternos a tu canal de Spotify para escucharlo una y otra vez Va a ser medianoche el jueves sale el viernes, pero ya de medianoche ya lo puedes escuchar, ya va a estar arriba yo creo que el video tarda dos horas más para que se suba a YouTube pero ya jueves en la noche y creo que vamos a hacer como un countdown una fiesta de countdown en vivo voy a hacer un DJ set con Andrés Arzate a veces hago DJ sets yo también soy DJ entonces estamos armando un set para celebrar como una hora antes que salga podemos escuchar canciones que me gustan mucho perfectísimo perfectísimo porque además nos acabas de decir que te gusta te gusta mucho esta parte de DJ sabemos que eres también una creativa este nuevo video a ti te nació la idea tú jugaste con las cámaras como lo hiciste como en Rock and Running o cuál fue la idea principal en ese video en Worst Curse en Worst Curse en Worst Curse ah pues tenía que pues estamos en cuarentena y solo tengo pues las cosas que yo tengo conmigo tengo mi celular tengo mi computadora y sé como usar un poco Premiere y fue como hay alguna idea simple que puedo hacer sola y pensé que en un video medio de de workouts de ejercicio pero no tan estricto como dejo que fluye y venía como movimientos naturalmente más o menos de ejercicio porque mantenerte yo creo que es una tema que todos estamos como tratando de trabajar ahorita en la cuarentena es mantenernos sanos y que nos movemos y a veces a veces me da mucha flojera solo porque esta es una época muy rara entonces pero cuando escucho música que me gusta mucho ya es más fácil mover un poco y pensé que podría ser una tema de un video que más gente puede como conectar ahorita mire que bueno que lo asociaste al ejercicio a la música porque eso nos puede ver que nosotros aunado a la parte de que solo escuchemos música que nos mueva en este momento de cuarentena que no solamente es estar sentado y disfrutar una canción sino que también haciendo ejercicio se puede disfrutar una canción así que estén preparados veamos que tal nos manda este nuevo videito Andrea porque estaríamos muy pendiente de esa nueva canción y nuevo video ay muchas gracias y nos estaban diciendo ay perdón nos estaban diciendo que les encanta tu maquillaje cuéntanos que idea nos quisiste tratar de dar contigo aquí nosotros vemos nubes cielo que que es ay pues si es como más o menos un pues el cielo con unas nubes y mis ojos serían dos solecitos no sé pero no sé solo cada vez que que tengo alguna presentación o me voy a filmar disfruto gastar un poco más tiempo en inventar algo y es divertido me gusta mucho jugar con los colores y de hecho lo hemos visto lo hemos visto mucho ahorita con tu maquillaje en tus videos que nos has pasado aquí lo hemos visto mucho ese juego de colores esa paleta de colores y también en tu trabajo como artista visual entonces cuéntanos nos tienes preparado algo en ese aspecto de artista visual en cuestión de papel pintura que perdón otra vez que como si estoy trabajando en más cosas visual exactamente porque sabemos por ejemplo que hace poco ayudaste a los chicos de Soeco en su portada en cuestión de disco pues ahorita ando planeando si estoy dedicando mucho tiempo a mis próximos sencillos porque ya tenemos cinco canciones que van a salir poco a poco espero que cada dos meses tenga un sencillo nuevo y es estoy planeando todo el arte de cada uno y el video de cada uno y en cada uno estoy eligiendo como qué colores voy a explorar para ese sencillo pero sí casi siempre estoy pensando y trabajando en eso en los sencillos y el arte visual para los sencillos sí porque vemos que tu trabajo es muy visual y eso siempre lo hemos dicho o sea nos encanta cómo juegas con la parte de tu música que es muy setentera muy bailable con esta parte que ahorita va a ser con words entonces creo que es una artista muy completa en todos los ámbitos así que muchas felicidades y gracias por transmitirlo en ese momento de cuarentena es donde decimos muchas veces que el lado creativo no nos ayuda mucho pero sabemos que sí y tú lo has demostrado mucho así que muchas felicidades ay muchas gracias y cuéntanos ¿has pensado en alguna presentación ya en vivo? digo sabemos que ahorita ya no la cuestión de un escenario con público ya no es muy propenso por esta cuestión de la pandemia pero ¿has pensado en hacer algún concierto virtual o algún en vivo para tu público? sí estoy apenas estoy empezando esa plática con un grupo que empezaron un foro virtual y estamos viendo si en como un mes podemos armar una fecha con toda la banda estamos viendo la logística también somos seis en la banda entonces sí es como tenemos que planear que todo todo está seguro y sano para que no nos conciéramos pero sí ando en eso y espero que como en un mes podemos tener un show virtual qué bueno y es lo que muchos están preguntando también que nos dicen recibimos algunos mensajitos que decían tus fans que te amaban mucho que te preguntáramos cuándo iban a verte ya de manera virtual en un concierto porque es lo que les falta a ellos ¿no? entonces qué bueno que ahorita nos dices que más adelantito esperemos ya no se tarden más de dos meses porque sí te queremos ver cantar entonces muchísimas gracias y atentos a sus redes sociales porque ahí vas a dar noticias de este próximo concierto virtual en ese momento que se dé ¿cierto? sí sí les aviso lo voy a estar anunciando cuando ya tengo todo finalizado concreto perfecto recuérdenos otra vez sus redes sociales para que estemos muy atentos para tu nuevo sencillo también y active las campanitas de notificaciones para que les llegue ahí la parte de tu nuevo sencillo ay gracias por favor sígueme en twitter y instagram estoy como frau guión bajo franz y en facebook me puedes encontrar y spotify apple music como andrea franz mira aquí nos dice roberto sígueme por favor nos dice roberto me encanta tu música andrea muchas felicidades muchas gracias roberto me alegre mucho que te que te usa mi proyecto y otro mensajito que acabamos de ver nos dice esmeralda tan bonito ese maquillaje andrea muchas gracias ay muchas gracias y vamos con el último mensajito antes de la sorpresa que les tenemos a tus fans que nos dice daniel son tu fan andrea saluditos ay muchas gracias daniel saludos y bueno sabemos que nos tienes una sorpresa porque nos vas a cantar una rolita cierto sí muchas gracias por invitarme otra vez la última vez que estaba aquí pues se cortó un poco mientras estaba tocando back entonces aquí tengo andrés arzate conmigo que me va a acompañar y les podemos tocar running back perfectísimo y bueno regresando de tu cancioncita nos vamos con las últimas preguntas y nos despedimos ¿te parece? va muy bien aumentamos ok a ver andrés si te vemos un poco ok Gracias por ver el video. 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 YouTube Music. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdón. Ah, ok. Yo creo que... Gracias por ver el video. Yo no tenía mucho éxito con... Con el amor. Con el amor con los amigos. Con buen sonido. Gracias por ver el video. No, no. Es un mensaje que llega a ti. Así como mujer. No, no. No, no. Estaba llegando. No, no. Encontramos mi lugar. No, no. 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 Mira, la verdad que... Mira, la verdad que tengo un tema planeado. Ahorita con mi productor, Zach, la verdad que él hizo toda la magia de estos temas. Y, la verdad, que sí, tengo un tema muy bueno, muy personal. Es muy personal. Ojo con esa palabra. Es muy personal y literal que sí lo tenemos planeado. Y yo creo que espero, que si todo va bien Espero de poderlo sacar el próximo mes La verdad, espero que sea Súper bien, qué bueno Porque sí, muchos fans nos estaban preguntando En qué momento Ibas a llegar con nueva música Digo, sabemos que Bambina Todavía sigue Algunos semanitas más Pero sí estaban preguntando Que si iban a poder ver y escuchar Una nueva canción, así que Estén atentos a sus redes sociales en los próximos Semanitas porque vamos a poder Ver y escuchar nueva canción de SOS Así que En este año vamos a tener Muchas sorpresas, digo A nivel de contenido, porque sí Menos mal que nos levantamos mucho con el contenido Y la verdad que Aunque estamos en pandemia No nos asusta, literal No nos asusta, estamos listos Para esto, yo le dije al team Que tengo ahorita que me está manejando Que estoy listo para combatir esta pandemia No tengo miedo, y entonces Vamos a combatirla como familia ¿No? Porque eso hacemos Somos No sé cómo se dice Somos Muy bien Y cuéntanos Sabemos que tenías tu gira de promoción ¿Qué va a pasar con eso? Tienes Recomendados Tienes Ya ahorita entrevistas en algunos otros medios ¿Cómo está la situación de tu gira? Mira, la verdad que tuve Hace dos semanas de fuego Como hace dos semanas De fuego De promoción De medios Y de todo Y la verdad que Menos mal que existen las redes Digo, ¿no? Tenemos la oportunidad De podermos ver Así, literal Aunque sea por teléfono Pero Nos dan la oportunidad De poder seguir con el trabajo La verdad que eso es la cosa más importante De hecho Le agradezco mucho A Instagram Facebook A todas las plataformas Que nos están ayudando A seguir trabajando Y la verdad que te digo que Yo tenía planeado De irme a Colombia De irme a Argentina De irme a Chile En gira de promoción Pero bueno Digo, en algún momento Vamos a recuperar el tiempo perdido Ahorita Tenemos que empezar En algo más importante ¿No? Exacto Yo tengo paciencia Exacto Hay demasiado tiempo Hay demasiado tiempo Y es lo que sobra Entonces hay que ir poco a poquito Y como dices Gracias a esas plataformas Que tenemos ahorita Podemos hacer una entrevista Escucharte Escuchar tu música Entonces qué bueno Que nos acerquemos De esta manera Aunque sea de la lejanía Gracias Sí, la verdad que sí Estoy muy feliz por eso Sí Nosotros también De tenerte aquí Y sabemos Como ya lo mencionaste Que estudiaste moda Sí Cuéntanos ¿Cuál es el estilo ¿Cuál es el estilo De Estosa En estos momentos? Mira, literal Que a mí me gusta Ser muy clásico Literal Con mis cosas Yo creo que tengo Más sacos Que camisetas blancas Entonces la verdad Que me encanta El estilo clásico De hecho yo Estudié para eso Estudié como hacer Un zapato del de cero Artesanalmente Entonces digamos Que siempre me fascinó La moda Muy clásica Lógicamente Existen Existen Varios tipos de moda Moda contemporánea Moda Digo Es lógico Pero a mí me gusta más El estilo Un poquito más clásico Más fashion Porque me siento Más cercano a eso La verdad Que no quiero fingir De ser alguien Que no soy Prefiero que la gente Me vea por cómo soy Aunque me vea Con una camiseta No sé Fluo Y no soy Entonces Me ven por cómo soy Muy bien Fíjate que nosotros Aquí en ISA TV Tenemos una cápsula Que se llama Róbala el look Ojalá algún día Te animes A esta cápsula La idea general Es buscar algún famoso En este caso tú Por ejemplo Cómo se viste Ya sea Una tarde Una noche Una noche de conciertos Y nosotros poder Decirle a la gente Que nos ve las pantallas De ISA TV Que están en el metro Cómo vestirse Sin gastar mucho O cómo Con la ropa que tienen En su casa Cómo transmitir Ese estilo Hacia afuera Entonces Ojalá algún día Podamos Llevar esa parte Hacia nuestras pantallas Y te animes Con nosotros A llevar tu estilo A Róbala el look Guau Sí Me encantaría La verdad Que yo soy contra De gastar mucho En mis vestidos Lógicamente sí En algunas cosas sí Pero en algunas cosas Me parece tan inútil Gastar tanto Cuando se puede lograr Un estilo muy bueno Con poco presupuesto Lógicamente Tenemos que adaptarnos A todo Entonces Toda la gente Se puede vestir Como yo Lógico Entonces sí Me encantaría Muchas gracias De verdad Esperamos ya Tenerte más por acá Y con esta Esta nueva cápsula Esperemos que Que te tengamos Por las pantallas Además de la música En la cuestión de moda Así que Muchísimas gracias Muchas gracias Y pronto Vas a ver Mi línea de moda también Sí De hecho Cuéntanos tu experiencia En la parte de la moda Y la música Porque sabemos Que has llevado tu estilo A los videos De Bambina Al video de Bambina ¿Cierto? Sí Es correcto Es correcto De hecho Es como Que quisimos Dar como Una Pruebadita De lo que va a ser El futuro De Sosa ¿Me entiendes? El personaje Sosa Realmente va a ser Un futuro lleno De sorpresas Porque vamos a Tener una línea De moda personal Vamos a Llevar ese estilo En todo el mundo Universal Un estilo italiano Que todo el mundo Lo puede conocer Y todo el mundo Puede lograr A vestirse así Si le gusta Lógicamente Entonces La verdad que Tenemos varios planes El video de Bambina Es hecho De hecho Es hecho Para que vean Como me he visto Como soy yo realmente Para que la gente Si le gusta ese estilo Se pueda acercar mucho Y yo le puedo dar consejos Y podemos irlo Trabajando Con el tiempo Me van a ver Con cositas más Todavía nuevas Digo Vamos a hacer Muchísimas cosas En este año Y más que nada En el próximo también Entonces La verdad que Esto soy yo Y este estilo Espero que le está gustando Porque Lo vamos a traer En todo el mundo Desde Italia Para el mundo Se dice Que bueno Que bueno Porque si Digo Lo vimos en el video Como se asocia Porque lo hemos visto Tanto en tus redes Tu parte de fotografía Tu parte de imagen Lo hemos visto Y al llegar al video De Bambina Decimos Se trajo completamente Todo el estilo Y que muchos A veces se pierden En ese paso De llevar su estilo A un video Entonces aquí Tú lo rescataste muy bien Y lo transmitiste De verdad Muy 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 parado Así que Muchas gracias Muchísimas gracias La verdad que sí Soy muy feliz Que me dices esto Porque Menos mal Que lo que quisimos transmitir Está llegando Quiero decir ¿No? Porque si tú me dices esto La verdad que soy muy feliz Ah Saludo Mi amigo de Nueva York Chef José Luis Chávez Muchas gracias Misión ceviche Muchísimas gracias De hecho De hecho De hecho Te acabas de saludar Hace ratito Una chica Creíste que estuvo contigo En el ballet Que se llama Fernanda Creo que se llama Ah ok Muchos saludos Fernanda Muchísimo saludo Muchísimo Sí me ha perdido Que fue tu bailarina En un show Contigo Así que Saludito Sí puede ser Digo Esperá que Me olvido No tengo como buena memoria Pero te adoro muchísimo Fernanda Besotes Muy bien Cuéntanos Cuéntanos Si has pensado Digo Sabemos Lo que has transmitido Por tus redes sociales Has pensado Hacer algún en vivo Digo Ahorita ya Todos los conciertos Han pasado a la parte Ya virtual ¿Has pensado En hacer Este tipo de conciertos Virtualmente Para tu público Que te ve Mira La verdad que Yo Necesito dar Un espectáculo Más completo Soy sincero No me siento todavía Listo para un en vivo Para un live Digamos Pero yo creo que Trabajando un poquito Más en el género Sacando Como dos Tres temas Más En este año Yo creo que A final de año Si vamos a tener Algún live Así en vivo Lógicamente Si Pero necesito Estar listo Porque lógicamente La gente Que va a perder Tiempo a verte ¿Me entiendes? Quiere ver algo Increíble ¿No? Tenemos que dar Algo de increíble Entonces no quiero Quitar la imaginación Entonces quiero que Que me vean Listo para eso ¿Me entiendes? Estoy entrenando Con el entrenador De baile online Estoy haciendo Muchísimas cosas Para prepararme Para ese momento La verdad Que ya quiero Que seas el momento Pero no me siento Listo La verdad Soy sincero Muy bien Entonces vamos a tener Un concierto Muy grande De Sosa A finales de este año Con él bailando Musicalmente Con toda la banda Con toda la banda Con todas las luces Así Y con todo Es decir Lo que hace es Lo importante Porque no pierdes Es decir Es lo más mágico Que ahorita Hemos visto Alrededor de toda Su música Así que Por favor No se lo pierdan Aquí estamos Sí Con todos Sí Exacto Y recuérdanos Por favor Antes de despedirnos Tus redes sociales Y en donde vamos a poder Escuchar Este sencillo de Bambina Wow Les recomiendo De seguirme en todas Redes sociales Como Sosa Geraci Y también En Instagram Como Sosa Punto Geraci Y para los Los mexicanos Se pronuncia Geraci Digo Es Geraci Y pueden decirlo Como Geraci Muy bien Gracias por Gracias por decirlo Porque sí Algunos tenemos Esta duda Y decíamos Como Geraci Geraci Entonces Qué bueno Que ya nos dice La presentación De decirlo Geraci Porque si no Nos íbamos a morir En el intento Sí Por favor Créeme que eso Nos va a ayudar Demasiado Así que Muy bien Muy bien Síganme en todas Las redes Vamos en Spotify Escuchar Bambina Yo les digo algo Digo literal Si escuchan Bambina Cuando entrenan Van a adelgazar más Entonces prueben Digo Nada más prueben Y no se sabe Sí Y además digo Qué puedes perder Ya vas a escuchar Buena música Vas a ver Buen estilo Hiciendo ejercicio Es todo Como un complemento Al total Exacto Desde Italia Para el mundo Y desde New York Seamos tus más grandes fans Wow Adoro Nueva York La verdad que Muchas gracias a todos Saludos a todos Los que nos siguieron En la live Gracias a ti Para darme el espacio Nos vemos muy pronto De verdad Y esperamos ya Contarte Contarte contigo En este espacio Ya más de lleno Con un Una Un escenario Más ad hoc Ya no tan virtualmente Pero ya esperamos Contar contigo Después de esta pandemia Y antes de despedirnos Vamos a posar Para una foto Así que tú Dime En qué poste Te gustaría Hacerlo Ok Sí Vamos Va Va Tengo que Tengo que parecer guapo Digo Una Dos Vamos Listísimos Muchísimas gracias Gracias por compartir con nosotros Tu música Esta parte de Bambina Tu estilo Y por favor Síganme en redes sociales Porque de verdad Van a ver una imagen Que transmite Un video muy bonito Y muy elegante Y una letra Que transmite Así que vayan Vayan Muchas gracias Vayan siguiéndome Muy bien Hasta pronto Un abrazo enorme Gracias Un abrazote Desde Italia Para el mundo Bye bye Bueno chicos Ya saben Él es Sosa Gerasi O Gerasi Como nos permitió decirlo Así que escuchen Y vayan a todas Sus plataformas Digitales Para escuchar Bambina De verdad Vale la pena Ver el video Y escuchar la canción Que de verdad Es muy distinta A todas las demás Así que Por favor Por favor Vayan A escuchar Y continuamos Con Josh ¿Cómo estás Josh? Bienvenido Mi querido Daniel Muy bien ¿Tú cómo estás? Muy bien Aquí vení de tenerte Después de Tanto tiempo perdidos De no tener Mucha comunicación Pero bienvenido ¿Cómo estás pasando Esa cuarentena? Bien amigo Este Pues un poquito Como que de repente Ansioso ¿No? Quieres salir Yo a veces extraño El cine Extraño Mis amigos Tenía un equipo De fútbol Pero bien Dentro de todo Creo que tenemos Que adaptarnos ¿No? Y así como tú Te estás adaptando Con estos en vivos Y sigues chambeando Yo también lo he tenido Que hacer Pero bien Gracias a Dios Mira Tenemos vida Que andamos Y andamos bien Felices Esto es lo importante Porque ahorita Si extrañamos cosas Pero es más importante Nuestra salud Y nuestro bienestar Que salir ¿No? Entonces creo que Eso es la parte Más importante De nuestra salud Y bienestar Y no solo La de nosotros En caso de que vivas Con tu familia Es lo primordial Así que Hay que cuidarse mucho Sí amigo Sí totalmente Y bueno Sabemos Digo ahorita Vamos paso por paso Pero Escenas de Trama Tu nuevo sencillo ¿No? Cuéntanos Sobre ese Esta nueva Baladita Esa nueva Cancioncita Cuéntanos Pues bueno Trama es algo Diferente a lo que Venía haciendo Tú sabes bien Que cuando empecé Contar de abril Pues para mí Fue un sueño ¿No? Que mi primer canción Llegara a una película Mexicana Fue algo Muy bonito Pero después Dije a ver ¿Qué está pasando? Ya el pop Ya nadie lo escucha Y las personas Que nos están viendo Saben que Ya no escuchamos Tanto el pop Como antes ¿No? Antes los que Lidereaban esas listas Eran Rake Camila Jesse Joy Matisse Si tú quieres Y de la nada Boom Todo se reinventó Y llegó J Balvin Y Maluma Y Osuna Y nos encanta ¿No? Y ahí lo andamos bailando Y todo eso Y está súper bien Para un artista popero Como yo Dije Bueno Ahora ¿Qué tengo que hacer? Pues O me subo al tren O me quedo Como Alex Sintek ¿No? Pero Pues yo sí dije Ok No me voy a subir A full reggaetón Porque Pues siento que A lo mejor Me voy a ver muy colgado ¿No? Como de Ay Quiero colgarme De estos chicos Que están siendo muy exitosos Pero voy a tratar De que Esa influencia De música popular Contemporánea Nueva Está adaptado A mi pop Entonces Hice trama Que es un poquito Como un trap Pop R&B Está rara la descripción Pero si tú la escuchas En todas las plataformas digitales Te vas a dar cuenta Que está Está muy buena Tiene un juxito ahí Padre No se siente que es reggaetonera Ni que Tú sabes Y Y me da gusto Que se haya interpretado así El video lo grabamos En San Diego Es uno de los mejores videos Que tengo Y ando muy contento Porque Pues ahorita es la que más Se escuchó En listas de reproducción Más en radio Tú amigo Eres No Tú eres Eres como mi padrino No sé Siempre me has apoyado Con mis rolas Y este Y pues bueno Le ha ido muy bien amigo La verdad Que bueno Y sabemos Lo que te ha costado Como bien decías El primer Sencillo que lanzaste Y pudo ser Parte del soundtrack De esta película Que además amo esta película Independientemente De la música Pero la música En parte esencial Pero De cómo empezaste Después de que tus fans Llegaron a nosotros Y nos dijeran Escúchelo Póngame en el metro Y así fuimos poco a poco Contigo Impulsando Un poquito tu carrera Porque ya venías De algo más Más de lleno Entonces Creemos que tu música Es muy buena Y la apoyamos Así de corazón Y desde siempre Entonces Qué bueno que Hayas crecido Y vayas creciendo Poco a poco En este En este mundo De la música Muchas gracias amigo O sea Para la gente Que nos ve Ser artista Independiente Suena a veces Como de Ah bueno Él canta Él compone Sus canciones Él se viste Con sus outfits Acá un poquito Pero es Es complicado La verdad Es que hay que Meterle billete Hay que meterle Mucho coco Creatividad Este Tratar de ser muy Pues no ser duro Con uno mismo Pero sí Tratar de verse al espejo Y decir Tengo este Y este Y este Y este error Hay que corregirlo Para siempre Tratar de crecer ¿No? Y Y sabes que necesitamos Los artistas independientes Gente como tú amigo Que nos quiera Que nos apoye Que nos escuche Y que diga Si me gusta Le voy a dar Porque al final Tú nos ayudas A llegar a oídos Donde nunca Íbamos a llegar Entonces Pues eso es No Nos estás regalando El cielo con eso De verdad Muchas Yo estoy súper agradecido Con Isa TV Contigo Por creer en mi música Porque No sabes De las veces Que tú lo haces Me sube todo O sea Empieza a generar Y se empieza a subir Y yo digo Wow No puedo quererlo Gracias ¿Sabes? Porque en una de esas Tú no sabes Nos revienta todo Y Vámonos Cabe mencionar Que nosotros Como artistas Si nos están apoyando No se vale Que de repente Nos olvidemos De quienes Nos están dando La mano ahorita ¿Sabes? Porque pues Sí sé de algunos Que de repente Se les apoyó mucho Y ahorita Ya no se acuerdan ¿Verdad? Sí Digo Esta carrera Es así Digo Música Digo De todos modos Nosotros Sabemos El talento independiente Sabemos Lo que es Con ese trabajo Impulsar su carrera Entonces Nosotros somos Ese trampolín Al menos pequeño Podemos verlo Como pequeño Pero les da ese impulso Que mucha gente Lo pueda ver Y eso nos da Satisfacción A nosotros Como Isa TV Y a mí Como esta parte De intermediario Porque llegan A más gente Y los conoce Más gente Entonces Qué bueno Que nos agradezcas Y gracias a ti También por prestarnos Tu música Para transmitir Las pantallas De Isa TV Así que Mucho éxito Mucho, mucho, mucho Éxito Que siga La cual hasta ahorita Así que Gracias por todo No amigo Gracias, gracias Y vamos a seguir Haciendo más música Y yo sé que Ustedes van a seguir Creciendo Tú estás haciendo Un trabajo Excelente Te platico Que voy a sacar Un nuevo Una nueva canción Se escribe Más bien La escribí Ya hace como un año Y nunca Nunca la había producido Ni nada La produje Se llama Lento Y la verdad amigo Es que Es de las mejores Canciones que he escrito En este momento En mi vida Me doy cuenta Que logré algo Que siempre quise Desde que inicié Y también me doy cuenta Que es solamente El inicio De más cosas Que puedo llegar A lograr Te va a gustar Mucho Te la voy a mandar Para que la escuches Antes de que salga Pero es una cosa No sé El video también Lo estamos planeando Súper bien La portada Las redes sociales Porque queremos Porque queremos Que se lance En nuestro equipo Creemos que Esta es Es como Nuestro shot Nuestra única flecha Entonces Decimos Vamos a meterle bien Y pasa que ahorita ¿Dónde grabamos el video? No podemos salir O sí Porque está complicado Pero bueno Todo se va a ir acomodando Yo creo que Dios Siempre Pasan las cosas Por algo Y todo se va a ir acomodando Claro que sí Poco a poco Digo Sabemos Lo que muchos artistas Están pasando ahorita Independientes O no independientes Con la música Entonces Sabemos que poco a poco Vas a salir de esta Transición de la pandemia Pero Ya que nos hablaste Lento Porque muchos de tus fans Nos decían ¿En qué proceso Estaba lento? Cuéntanos ¿De qué va a tratar Lento? ¿Tienes alguna frase Que nos puedas compartir? ¿Alguna estrofa? ¿Algún enunciado? ¿Algo que nos puedas compartir Y a tus fans Que están preguntando por eso? Amigo Contigo Contigo las exclusivas Que quieras A ver A ver Este Escribí lento Para esas partes De tu vida Donde Donde tienes algo Que quieres Pero estás atado A otra cosa Que a lo mejor Te pusieron O tú decidiste Ejemplo Digamos Tú te quieres ir a estudiar A No sé A Estados Unidos Pero Tu familia Te está atando Aquí a una universidad De México ¿No? Entonces Lento habla mucho De esa decisión Como este Ya decidete Vámonos para allá Y disfrutémoslo Lento Ahora Si lo pasamos A una relación Digamos que yo Tengo una relación Pero yo sé Que mi felicidad Está en otro lado Entonces Es como Le estás diciendo A esa persona Tú deja Lo que tienes allá Yo dejo Lo que yo tengo acá Y vivamos Lo lento Tú y yo Habla un poquito De eso Si quieres Mira Aquí traigo A mi novia Este Si quieres Te canto A ver Te canto un cachito ¿No? Va Va Sí Escuchemos Escuchemos A ver Ahí va Directamente en vivo Dice así Nadie lo entiende Solo lo sabemos Los dos Y no quiero nada Nada que no sea Tu voz En mi interior Ya no te mientas Es fácil ver Que tú ya no sientes nada Cuando duermes con él Sigo aquí esperándote Para pasarla bien A la misma hora y lugar Donde lo hicimos ayer Y así de lento Besar tu cuello No Y así de lento Sentir tu cuerpo Ahí, un cachito Un cachito nada más Aplausos Mira A mí me encantó la canción Pero creo que tus fans Están hablando Demasiado bien Que nos dicen Qué buena rola Qué rolón Ya la quiero escuchar De lleno Te la amo Entonces nos dice que Qué más nos dicen Tus chicas Porque aquí dice que Mira La rifas Dice Qué hermoso estás Qué rolón Cantas bien bonito Te mazo Así que Augura Y yo también lo aburro Que es un Gran Gran tema Así que Muchísimas gracias Por compartir esta Exclusiva con nosotros De tu De tu tema Lento Así que Muchas, muchas gracias No, no De nada amigo Estoy contento de De compartirlo contigo Es una plática Entre compas Así que Esperando en Dios Que esto funcione Y ahora Yo te la estoy tocando En acústico Como la escribí En mi cuarto Normalito ahí Pero bueno La producción Se fue a otro lado Por eso te digo Cuando la escuches Mándame un mensaje Y dime Oye Sentí eso ¿No? Pero Si se fue a otro lado Te digo Cada que la escucho Me saca lágrimas Y no porque la letra Sea triste Es porque No sé amigo Es tan Es tan No sé Es mejor de lo que yo Quise hacer algún día De lo que Siquiera imaginé Y defender eso En un escenario Va a ser Completamente un honor Me muero porque Ya se pueda dar Digo A lo mejor Va a llevar tiempo Pero Pero en vivo No sé Como sea En un live Lo que sea Me muero por cantarla Y porque ya La escuchen No de hecho Digo Yo creo que la escuché Y te escuché Desde la primera canción Que me mandaste Créeme que para mí Con esta canción Y no No quiero Resultar así Pero Me recordó A ese Josh Desde el primer momento En que la escuché Fue así De wow Y creo que muchos Se identifican Con la rolita Y con esa canción Al menos Esa pequeña estrofa Que nos cantaste Que dice Wow Que buena canción Y que hermosa Entonces Créeme que Nos va a encantar A mí ya me encantó Entonces Muchísimas gracias No, no De nada amigo Gracias Gracias por tu opinión Y pues bueno Ahí estaremos ya Platicando Qué pasa más adelante Con ella Claro que sí Y cuéntanos Ya tienes una fecha Digo Sabemos que apenas Estamos viendo Todo este proceso Pero ya tienes una fecha Más o menos Predestinada Para lanzar La canción No el video Porque sabemos Que el video Lo quieres hacer Muy bien Muy bien producido Muy bien Con una idea creativa Pero la ronda ¿En qué momento Tienes planeado Más o menos Lanzarla? Es que Queríamos lanzarla Ahora en En julio Este Pero bueno Se tuvo que retrasar Y ahora Pues estamos viendo Porque Déjame platicarte Que entre nos Que el director Del video Y yo Y el casting Y todo Ya teníamos Los boletos Para ir a grabar El video Pero pues por Todo La pandemia Las aerolíneas Nos devolvieron El dinero Más bien Lo retuvieron Nos dijeron Ahí se queda Para cuando Esto pase Puedan ir Entonces Hemos estado Investigando Si podemos viajar O no Y nos dicen Que no Que se tienen Que hacer Muchos exámenes O que tienes Que quedarte En cuarentena En la embajada Ciertos días Entonces Yo le hablé A mi equipo Y les dije Saben que No será una señal Divina Que nos están diciendo Ahí no es Quizá grábenlo En otro lado Y otra canción Va a llegar Su momento Y va a ser ahí Exacto Y le dije a ellos No hay que atorarnos ¿No? Le dije No hay que atorarnos Hay que seguir Porque Pues la canción Ya está empujando Ya dice Eh ya quiero Ya quiero salir Entonces les dije Miren Si la grabamos En Ciudad de México O la grabamos Aquí en casa No sé Tratar de transmitir Algo bueno Eso es esencial Pero dejar que fluya ya Entonces todo el equipo Se puso a trabajar Y dijeron Bueno vamos a olvidar Toda la idea que teníamos Vamos a reestructurar Una nueva Te la mandamos Y te avisamos Cuando se hace ¿No? Yo no sé Por qué siento amigo Que tal vez Para agosto Se vaya A sacar Porque yo la mando A plataformas Y me dan casi Como cuatro O tres semanas De lanzamiento De cobertura O sea si la mando hoy Sale en un mes Entonces Pues siento que por ahí Me lo van a retrasar Entonces el tiempo Va avanzando Nunca para Así que Pues sí Pero también hay que saber Que va a ser En el momento correcto Y esta canción Como la estamos esperando Con tanta ansia Yo creo que Pues también Darles su Su tiempecito Para que se cocine Lento Exacto Exacto Y además Como bien dices Si algo está Absurriendo un poquito Esa cuestión De irla a grabar Tal vez Si es una señal De decir Grabala por acá Hay que tener Un plan B Para poder lanzarla Y que tu público Que ahorita está deseoso De escuchar Temas de George Puede escucharla De lleno Y al 100% Así que Mucho ánimo Sabemos que Ahorita por la cuestión De la pandemia Se retrasan muchas cosas Pero Ánimo que Esto es un proceso Ya sabes Poco a poquito Y vas a ir subiendo Así que Mucho mucho ánimo Amigo Sí amigo Gracias Y ahorita aquí Con la Pues con la horna De la cuarentena Me puse a Hacer ejercicio Tenía ahí una Caminadora Que estaba haciendo Mucho polvo Así que Dije Vamos a A sacarle joya Y Me puse a correr Me puse a aprender A cocinar Me puse a dormir Más Este Estoy Juntando más Canciones Porque evidentemente Pues con Mi equipo de trabajo Me dicen Ok Tenemos lento Pero que más Viene atrás Entonces Ya tengo como por ahí Seis cancioncitas Que estamos Construyendo Ya sabes Que tengo la maqueta Y todo esto Entonces He estado trabajando También con eso Me puse a darle a ¿Tienes playstation? ¿No te gusta jugar? Sí, sí me gusta jugar Bueno pues Amigo Yo me puse a darle Durísimo Al FIFA Al Call of Duty Al Warzone Me encantó Me enamoré Yo casi nunca jugaba A mi Playstation También estaba Acumulando polvo ahí Y me puse a jugar El Warzone amigo No, ahorita ya Pues ahí me tienes Experto con las armas Y haciendo mis videos Y toda la onda Siempre ando jugando ahí Y este Está bien padre Ahí justamente Jugando Conocí a un chico Porque nos conectamos En línea Y casualmente me dice Ah, yo vivo muy cerca De Ciudad de México Y no sé qué Bueno, resultó ser abogado Y somos buenos amigos Por ahí vamos a ver Si empezamos a chambear Ya juntos Y no sé Como que la pandemia Y todo esto ¿Sabes qué dice mi abuelita? Dice por ahí Al mal tiempo Ponle buena cara ¿No? Exacto Entonces Tratar de que Lo que tenemos aquí De algo que Nos viene pasando Como es la cuarentena Sale siempre algo bueno Entonces eso es lo importante Así que Esperamos que lento Se transmita Y sea transmitido Por las pantallas Esperamos Así que Muchísimas gracias Por esa entrevista Así que Dale mucho amor A todos sus A todos sus Paz que están aquí Ya para despedirnos Porque Instagram Ya me dice que Nos va a cortar Así que Adelante Dale todo tu amor Vámonos Vámonos Pues nada Muchas gracias A toda la gente Que se unió a este en vivo Sigan a los chicos De ISA TV La neta tienen un gran contenido Y apoyan mucho Al talento independiente Los quiero Les mando un beso Y vienen muchas cosas Muy pronto Gracias por estar aquí Nos vemos chicos Un abrazo